Hoy te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por coger mi cuerpo en tus manos Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón De un perdedor Gracias por ver el video.